Música Hola a todos y bienvenidos de vuelta a New Pokémon Snap ¿Lograré avanzar por fin? Ay, la pierna, maldita sea Como de dar un pedazo de torta en la pierna Empezamos bien el programa Bueno, vamos a ver si funcionan las cosas Tenemos los orbes lumineas y nos vamos al fondo marino Si conseguimos provocar A nuestro amigo Klawitzer Deberíamos tener derecho de avance Ya lo veo, 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 ya lo veo Ok, corre, 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 no, ¡Rapidito! Ya podemos pasar, al área secreta, toma ya, hemos empezado bien, esto lo dejé, los rayos de sol que era un efecto precioso, el mejor encuentro. Pues sí, que tiene buena pinta, Rita. Bien. 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 Ah, ero, es mi favorite luck. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Se ha escapado. No puede ser. Se me ha escapado uno de mis objetivos más importantes. Pero por suerte estamos a esto. La expedición está a punto de concluir. Y no he conseguido saclar un clamper. O sea... Me voy bien hecho. Llegamos. El Neo1 funciona con toda normalidad. Comprobemos. Comprobemos. 12 Pokémon. Están fotografiados. Ah, ya va. Ah, ya va. Chinchou de una estrella primera vez que consigo este Pokémon. Fotografiado con 3429 puntos. Seguimos. Seguimos con... Freelish. 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 2 estrellas. 3.632 puntos. Lanturn. No ha sido muy bonita foto, pero... 2.030 puntos. Una estrella. Golisopod. Siendo una foto de una estrella y 4.003 puntos. Y una foto de ruinas antiguas. Las ruinas de Miriades. No tienen puntaje. Y hemos conseguido mucho. No ha sido perfecto, eso sí. Me ha faltado el camino final. Si la investigación sigue avanzando este proceso de ingreso, no habrá nada que se te escape. Viaja al fondo del mar. Bajo el agua. A propósito. La investigación avanza a paso agigantado y tengo un comunicado que hacer. Te lo cuento todo en el campamento base. Pues vamos al campamento base. Ya va al ciento hora de otro avance. ¡Au! ¡Rita, hola! ¿Qué has descubierto esta vez? El profesor lleva en el laboratorio analizando datos como un loco. ¿Averiguando algo, profesor? Es posible. ¿Recuerdas las ruinas que vimos en el lecho marino? Cabe la posibilidad que guarden relación con un Pokémon Lumini. Conclusión a la que he llegado tras observar los altos índices de energía que emanaban ahí, proviene de las profundidades oceánicas más allá de las ruinas. El capitán no podría haber llegado hasta ahí hace 100 años. Por suerte nosotros contamos con el Neo One. Y también con tu inestimable ayuda. Pues nada, que podemos ya viajar por fin a un nuevo área. Perfecto. Seleccionamos la zona Lumini. Y les doy la bienvenida a la siguiente batalla. Lumini es la batalla número dos. Llegamos al lugar Lumini donde nos esperará nuestro siguiente objetivo. Uy, ahí estoy. ¿What? ¡Ufún, tío! Se ha desintegrado. ¿Estás bien? Son wichiguachis. El Neo One tampoco ha sufrido daños. Mi plan sería ir atando cabos. Perfecto. Mantén los ojos abiertos. Estoy sacando fotos a estos wichiguachis individuales por si acaso no consigo fotografiar al wichiguachi completo. Digo wichiguachi y saben que me suena el wachiguachi. Mi plan es centrar. Estoy sacando fotos. Si es. No. Oh, mi plan. Tienes. 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 Si. Tienes. Wichiguachis. Tienes. No. perfecto, lo has clavado maldición, se ha escapado bueno veo bancos de wixi wixi en esta ex opa y como te sales iluminar esas flores ayudará también a que se vayan moviendo de momento los wixi wixi no de wixi wixi wow, vaya fotaza que lo digas, tío que lo digas Me parece increíble este Pokémon llamado Wishiwashi, desde que hizo su aparición hace ya una generación, porque creo que era de la séptima generación, aún me acuerdo de haberlo visto en Alola. Con Nereida. Es como si no avanzáramos nada. Estaremos a una profundidad tan gorda que el movimiento será muy nulo. ¡Uy, ya se van a juntar! Podríamos tener pronto la fuerza. Y tanto carrete que voy a gastar. ¡Esto es genial! Morabaré con Blanzanas. Aparte de los orbes. Y todas son fotos de un Pokémon. Imaginaos cuando hagamos de más. Se han alargado. Fue impresionante. Gira. 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 Se va a acabar la expedición. menuda sorpresa no detecto ninguna otra señal hora de poner rumbo al campamento el Neo1 funciona con toda normalidad bueno saberlo vale, 43 fotos que he hecho de un solo Pokémon no hay fotos que puedas mostrar el profesor what? hemos fracasado hemos perdido la batalla yo puedo o sea que esto es un boss maligno si no sacamos la foto correcta no será funcional todo lo que habremos hecho será para nada y no pienso dejar que eso ocurra de mis fotos que más tan leal estoy enfadado ¿vale? ¿vale? Bien. Se supone que le han salido unos motivos multicolor. Vamos a probar. Ahora dime que sí o lanzaré esto a la basura. ¡Sí! ¡Motivazo! ¡Ay, si ahora me das esto válido! ¡Motivazo! ¡Motivazo! ¡Muchos más de los esperamos! ¡Motivazo! 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 Vamos a la exploración del campamento base. Empezamos. Me recuerda bastante a Stutland, me recuerda siempre mucho a un perro que hay en mi pueblo llamado Calu, que es una lintura. Uy, se me han escapado esos Starlys. No, ya habrá otra vez. Uy, casi el bebedero. Los Picachos. Uy, se sudo pudo, ha salido fatal. Uy, he tardado demasiado. Fá. No soy más que un desastre. Un desastre. Y que hay aquí. Finasal. 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 Pues nada, que no ha querido salir No, no he sacado buenas instantáneas Quiero repetir Bien Buenas fotos, vamos a ello Tenemos para Tudlan Sorprendido Starly, volador Ibi, de una estrella Trubish No, esta Que es más bonita Y un Sudopudo ahí Con esto son 5 Nuevos Pokémon Que tienen foto Empezando con Stutland Primera vez Inmortalizado Foto de 2 estrellas 3062 puntos Starly Es la primera vez que lo fotografío Pero es una foto muy básica 2014 puntos Ibi En apariencia tranquila 2275 puntos Foto de una estrella Trubish Que es un nuevo Pokémon En pose tranquila Con 3438 puntos Y esta Sudopudo Que está oculto No ha estado muy bien La primera Sumamos 13.323 Tu primera ruta Para esta expedición Bonita Vale, vale Vamos a ver Que sale Ahí Uy, espera Eh, ese mierda Miren Miren Es Starly Es mío Eh, venga, venga Está andando Tóxico 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 Muy bien Ahí está, Ibi comiendo Ahora solo quedaría Ese Confi Ahí está, Ibi comiendo Aún Ibi no lo voy a poder capturar esta vez Pero Vamos a ver Que sale en esta segunda expedición Y veámoslo Diecinueve fotos Muy bien Tenemos a Miaut Con fotos De dos estrellas Esta misma Ibi Primera foto de dos estrellas que hago Trubis Foto de tres estrellas siendo tóxico Y con Fi Tenemos la primera Foto mal hecha Tenemos Ahí Muy bien Miaut Foto de dos estrellas Tres mil quinientos cuarenta y nueve puntos Ibi de dos estrellas Este es un Trubis de tres estrellas soltando veneno enfadado De cuatro mil cuatrocientos seis puntos Y este es Cutiefly desde lejos Dos mil quinientos veintiséis puntos Y ya está Muy bien Estas fotos salen bien Y tengo Más de quinientos mil puntos Y nos vamos al campamento base Teóricamente deberíamos poder hacer alguna cosita más Antes de que cierre De cerrar el programa Exploración De momento Habría que Yo creo que la cuestión Es ir Al desierto de día O de noche Habría que hacer ciertas pruebas Allá va Pero esta expedición Te depara nuevos hallazgos Sí Eso parece Parece un huella de un Pokémon Pequeño No Reiniciamos la ruta Porque He visto a un Vale Un Heliolix durmiente Al que voy a intentar Darle una foto Buena Ahí No podemos sacarle Esta foto Ha salido Bien Ve como te sales Gracias El radar He detectado algo Es una crista Flor de Bolluck Y esto Es la tormenta De arena De arena Camino desviatorio Oye Y los Pokémon Que había ahí en medio Va Pasa Y aprovecha Que puedes Vale Esas fotos De Tairán y Tar Han sido buenas Majestuoso Olé Eso ha dado Algunas buenas De Tairán y Tar Pero todavía Tenemos que ver Algo más Como afortunadamente He tomado el desvío Bueno Va a ser La primera vez Que tiro Por ese camino Como Que estaba sufriendo Drift Hoy ¿Por qué Se ha hundido? Estás ya cerca De la meta He perdido A Drilbur Eso sí No Lo he encontrado ¿Ha sacado Unas buenas Instantáneas? Vamos 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 a ello Tenemos fotos De 8 Pokémon ¿De cuántos Podremos sacar Provecho? Onix Tenemos fotos De 3 Una foto De 3 Estrellas Cacnea Foto De 2 Estrellas Mandivas Foto De 2 Estrellas Torchic Foto De 1 Estrella Y Tairán y Tar Con fotos De 1 Y 2 Esta misma Mostramos Esas fotos Es la primera foto De Onix De 3 Estrellas Y es de 4.552 Puntos Este es Un Cacnea De 3.364 Puntos Ya tenemos Dos Una Dos Y tres Estrellas Mandivas En pleno vuelo Con 3.224 Puntos Dos Estrellas Torchic Esta es una foto De 1 Estrella Skorboni No lo pudimos Pillar Pero Da igual Y ese Tyranitar Está Zampando Gracias a la Buena confianza Dos Estrellas Y un Buen Resultado Cada Nuevo Descubrimiento Podría suponer Un gran avance En la Investigación Tengo Un tipo Siniestro A propósito La Investigación Está avanzando A pasos Agigantados Y tengo Un comunicado Que hacer Son muy Buenas Noticias Te lo comento Todo en cuanto Regreses Al campamento Base Dame las Buenas Noticias Amigo Ya puedes Ir haciendo Que me Sienta Feliz Y que buenas Noticias Trera Es hora De empezar La asamblea Profesor Nos va a decir Que ha descubierto Un nuevo lugar Al que podemos Ir de expedición ¿Verdad? En efecto Me alegra Verte tan Entusiasmado Como de costumbre Lloyd Pues díganos A donde Nos va a enviar Ahora A eso voy A eso voy Vuestro próximo Destino Será un Volcán La cosa Se pone Caliente Un volcán Y eso Seguro Profesor No tenéis Que preocuparos Acabo De reforzar El Neowan Para que aguante El paseo Los Pokémon Pueden vivir A temperaturas San altas Averiguarlo Será uno De vuestros Cometidos Y con cuidado Vamos a ello Es la hora Del Haddock En definitivo De la jornada Nueva área Disponible El volcán De Volug El volcán Laviscoso Vamos a hacer La expedición Y será Lo último Que hagamos En este programa Esta primera Expedición Del volcán Solo acabar Contigo Sarajnia Uy Eso es un altar Y nada más Aterrizar Déjame sacar Una buena foto Sabéis que esto Se llama Shooter Sobre Rail Hola Luxray 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 Es uno de los mejores Pokémon Eróticos Que jamás existirán Hace Hace cosa De un par De años Plantea Hacer un Un cosplay Gijinka Está enfadado Está enfadado Tragando Tragando Ya menos Del juego La historia Principal La iremos Terminando Poco A poco Hay ambar Hay un Graveler Hay un No No Poco Venga Yo es que pienso En volcanes Y ya me pongo A pensar En mis queridas Islas Canarias No soy Canario Pero Es un sitio Al que le tengo Un cariño Único Vale Slugma Haciendo Limbo Ahí tengo Charmanders Estaban jugando Muy alegres A ver si se está Quieto Ese monferno Para que pueda Fotografiar La cantidad De fotos Que he gastado Del carrete Vale Allá vamos A terminar Este capítulo Con esas Buenas Circunstancias Cuarenta fotos Y nueve Pokémon Diferentes En esta ocasión Tendremos A todos Para poder Poner Altaria De una estrella Luxray Tenemos Una de Dos fotos De tres Estrellas Archeops Una de Cuatro Tyrantrum De tres Estrellas Rugiendo Aero Una estrella Graveler Dos estrellas Haciendo Agarre Monferno Aquí Slugma De tres Estrellas Haciendo Limbo Y los Charmanders Felices Y esas Ruinas Con todo esto Es hora De marcarnos Una victoria Más Empezamos Con Altaria Engorda Primera foto De una estrella Y primera foto De todas Luxray He elegido Una pose De sueño Tres Tres Mil Nuevecientos Veintidós Puntos Archeops Una pose De cuatro Estrellas En el Momento Perfecto Una foto De cuatro Mil Doscientos Puntos Y cuatro Estrellas Tyrantrum Un rugido De tres Estrellas Está enfadado Perdón Me ha atorado Pensándole La fe Aerodáctil Está en vuelo Es una foto De una estrella Eso sí Pero sale De tres Mil Ochocientos Veintiún Puntos Graveler Es una foto De dos Estrellas Escalando Y son Dos mil Seiscientos Seis puntos Dos estrellas Monferno Está saltando Pero es de Dos mil Trescientos Cincuenta Y cinco Puntos Slugma Slugma Limbo En el momento Perfecto Tres mil Tres mil Tres Tres estrellas Dos Charmanders Comunicándose Foto De tres Estrellas Súper Feliz Con Tres mil Trescientos Nueventa y tres Puntos Y estas Son ruinas Antiguas Las antiguas Ruinas De Pollux Y con esto Vamos a ver Cuánta experiencia Sumo De los Treinta mil Puntos Antes de pasar Al siguiente Nivel Sumaríamos Guau De un golpe Veo que llevas muy bien la investigación La próxima vez que salgas de expedición tal vez puedas observar pequeños cambios Tenemos la colección rocosa El tipo fuego El tipo dragón El tipo roca A propósito La investigación está avanzando a paso agigantado Y tengo que hacer un comunicado Son buenas noticias Te lo comento en el campamento base O sea que al final me vas a largar las cosas por culpa de esto Madre mía El tiempo que llevo es demasiado rápido En solo un episodio El número seis Bien, ya estamos todos Es que ha descubierto algo nuevo En efecto Rita Hemos dado con un nuevo lugar al cambiar el Neo One ¿Os habéis fijado en la gran montaña que se alza en el interior de Venus? Hemos detectado altas concentraciones de energía por encima de las nubes que las cubren Por encima de las nubes no me diga que va a enviarnos al cielo No exactamente Parece que hay un bosque en la parte más alta de la montaña más allá de las nubes ¡Qué guapo! Un lugar envuelto en misterios sin duda La niebla es el que lo cubre y tampoco nos ha permitido verlo desde arriba Mejor me lo pone, profesor ¿Podemos irnos ya? ¡Ja, ja, ja! ¡Leña de Calma, Joid! Pero sí, quiero que vayáis a investigar el lugar Estoy seguro que encierra muchos secretos Bueno amigos, espero que os haya gustado este episodio de New Pokémon Snap Vamos por seis programas y el avance creo que es cada vez más único En el próximo episodio Surcamos los cielos ¡Chao!